Más que ya hemos callado, así siempre activado Te busco en la noche y te llevo patrollao Te hago cosa que nunca nunca ha explorao Siéntate que no va pa' ninguno Ella se coloca bailando Te vuelves en cuenta y te deja Y después te va con cualquiera Yo soy tu gatita fiel Toma, 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 toma Toma que tú quieres, me lleve el caño Yo soy tu ronco, mi imagen es la vida Yo enfino a fina, meto gyosa en via Semillas de raina de sol con mi carabina Te utilizo con pancita, que te llame p remeras De quien le sale mal y dice montuño me reta Y la tomo coqueta que te me traigooff de mi aleta Te deja, dice que eres piel que me quita Puede, vuelve el caño Rom sto Ella puesta la pulvina No crimina Yo se pere no baila en la tacina Se asignaba el papá de tía Luzeta, piqueta, la central es como un Depéndata, depéndata, depéndata Acuérdate tu dontero Acuérdate tu dontero Acuérdate tu dontero Yo el balón, cuidado al dominador Amárrate los félixos, venzón la acción Con el rol total de la situación Volviendo un grupo que te vende Que la vale, que la vale, que la vale Yo voy, dale, que tú sabes qué es Déjale cae en tu ente Déjale cae en tu ente De la ley, güey, no me hace por el esfuerzo Déjale cae en tu ente Dale, 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 dale Dale, dale, dale Si me estás bailando, no me quieres salir Quédate, quédate, quédate Dale, la gana, la gana Si sueño en el juego, voy a darle La gana, la gana, perdón Me toca a mí Pompi, 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 pompi Pompi, pompi Pompi, pimpina ola Pimpina ola, papi que toque de puta el mofó Pimpina ola, compa, pinta ola Lo que pasó, pasó Entre el orgullo Lo que pasó, pasó No, 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 no. La que conmigo es afuera El G-Tro, el G-Tro, el G-Tro, el G-Tro El G-Tro, el G-Tro, el G-Tro, el G-Tro, el G-Tro, el G-Tro Ya aquí mételo con la tela, ya aquí mételo con la tela Mételo con la tela, pa' que toda quien se mueva Dime que pa' jo, bro, aquí Aún te, caramelo, en San Capo ya fue el bebé Coge la que pa' sin yoki Dime que pa' jo, bro, aquí Se son pasos de un leo, pa' poner la lo, la lo, la lo Si, si, si y 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